Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas. Bueno, pues un día más estamos aquí con tu lectura. Mi nombre es Teresa. Empezamos con trabajo y economía, después vemos tema sentimental. Al final del vídeo siempre os sale en pantalla un vídeo de una meditación. Hacerlo porque os va a venir muy bien. Es un vídeo muy bonito. Y en esta meditación os enseño cómo podemos conseguir muchas cosas. Así que hacerlo porque os va a venir muy bien. Vais a poder hacer realidad muchas cosas. Venga, vamos con el trabajo. Hay el trabajo, hay el trabajo. En el trabajo va a haber bastantes cambios. Va a haber como mucho movimiento. Movimiento. Movimiento porque va a haber como algunos despidos. Algunas personas que van a salir de su puesto de trabajo porque han actuado de muy mala manera. Es como que se van a descubrir muchas cosas. De estas personas que, bueno, que no han hecho las cosas bien, por decirlo de alguna manera. Que han hecho bastantes cosas raras. Y eso va a salir a la luz. Se va a descubrir. A ver, algunos vais a juntaros con otras personas porque viene unión en sociedad. Que tú te vas a juntar con alguna persona para hacer un nuevo emprendimiento, un pequeño negocio que sale para adelante. Y tú vas como a pensártelo mucho, como va a darle muchas vueltas, como a meditarlo mucho. Está bien, está bien. Porque antes de dar un paso tenemos que tener las cosas claras. Pero vas como a tener ayuda de otras personas que te van a ayudar a tomar esas decisiones. Incluso hay personas que también van a sentir la ayuda de alguien económicamente. Es un nuevo ciclo. Es un nuevo ciclo que se abre lo que es en el plano profesional. Ahora este nuevo ciclo representan cambios. Puertas que se abren. Es un proceso de cambio el que llega. Hay una evolución, una transformación de las situaciones. Los que estáis viviendo, bueno, pues situaciones un poquito negativas o lo que sea. O que las cosas iban muy lentas. Bueno, pues hay ese proceso de cambio. Para algunos también es un proceso de aprendizaje. Pero sobre todo es puertas abiertas, puertas que se abren y representan los cambios. Y cambios bastante buenos, cambios bastante positivos. Porque estás como viviendo en estos momentos situación como de estancamiento. Como en una situación sin movimiento. Donde no ves la posibilidad de avanzar. Como que tus caminos están cerrados. Para muchos está todo como en pausa, detenido. Bueno, pues eso empieza a desbloquearse. Empieza a cambiar. Bueno, vamos a ver. Una energía de fuerza te va a estar acompañando. Noticias inesperadas. A algunos os va a llegar una noticia que no la esperáis. Puede ser el, digamos, el empezar una nueva profesión, un nuevo negocio o sobre todo un nuevo trabajo. Pero esto que llega, esta noticia que llega, para muchos es fuera. No es cerca de donde estáis. Porque hay viaje. O sea, o vais a tener que estar viajando, vais a tener que hacer viajes. Pero esta noticia que llega es que hay como que salir fuera a trabajar. Vais a estar rodeado por una magia muy bonita. Viene un cambio. Es que viene un cambio. Un cambio bastante fuerte, como te digo. Es como que se empiezan a abrir los caminos. La situación de estancamiento llega a su fin. Es la situación de que no hay movimiento, de que está todo parado. Ha llegado a su fin. Es que ha llegado a su fin. Pero así. Bueno, vamos a continuar tema sentimental. Pero antes quería deciros que para todas las personas que estéis atravesando por algún problema, por algún tipo de situación, que no sabéis cómo salir de esa situación, que no sabéis encontrarle la solución, yo aquí os dejo un número de WhatsApp para que os podáis comunicar conmigo, todas las personas que queráis tener una consulta personalizada. Sentimental. Tema sentimental. Personas que estáis en una relación de pareja. Bueno, vamos a ver cómo empieza esto. Hay como, se va a producir, a ver, una liberación, un renacimiento, una renovación en la relación que falta hace. Entonces, es como que la relación va a empezar a avanzar. Es como que esta relación estaba un poquito estancada, no avanzaba mucho. Y es como si el inicio, ¿no? Como que va a tomar impulso la relación. Bastante, bastante impulso. Hay una mejoría de esta situación. Hay una evolución. Es como que se van a empezar a dar muchas cosas en esta relación. Es como que esta persona un poco te va a demostrar más sus sentimientos, va a ver como mejor comunicación, va a iniciarse como más diálogo, más comunicación entre los dos. Hay una mejora importante en la comunicación. Hay también como terceras personas en esta relación. Como te diría yo, no es que haya una infidelidad. Cuando digo terceras personas, como que todo el mundo se va a pensar que hay otra persona en la relación. No, terceras personas, me puedo referir a familiares, a hijos, que pueden estar creando algún tipo de problema. Y esto, lógicamente, también puede salpicar lo que es a la relación. Muchas veces, cuando iniciamos una relación, también, si se vienen de parejas anteriores, pues, se pueden estar aportando hijos de una anterior relación. Esto a veces crea algún conflicto que otro, por no decir conflictos bastante gordos. Y aquí es como por parte de hijos o por parte de familiares o padres o alguien que está muy en contacto con la pareja. Y, bueno, pues, hay algunas cosas que crean malestar o enfrentamiento en la pareja. Pero, como te he dicho, hay bastante evolución en la pareja. Digamos que va a evolucionar para bien. Hay como un renacer en la relación. Digamos que esos obstáculos que ahora mismo se están produciendo, pues, esos obstáculos van a ir mejorando y desapareciendo para muchos. No, la situación va a mejorar bastante. Y ahora para las personas que no tenéis una relación de pareja. Bueno, tú es como que ahora estás como mirando para otro lado, ¿no? En cuestión de relación o de amor es como que miras para otro lado porque es como que has salido de algún laberinto. Has salido hace poco, como digo yo, de algún laberinto. Has salido hace mucho de una relación que ya no era una relación porque había terceras personas. Y, bueno, te va a costar, te va a costar, digamos, confiar, confiar en la persona que llegue a tu vida. Vas a estar con muchísimas dudas. Es normal. Es muy normal. Bueno, esas dudas te van a hacer, pues, pensarte, pensarte el iniciar una relación. Porque en un primer momento van a llegar algunas personas que no se van a quedar en tu vida. Van de paso. Y porque tú les vas a dar puerta, más que nada. Por eso mismo, por tu desconfianza y porque todo lo vas a mirar con lupa antes de decidirte iniciar una relación. Entonces, bueno, pues van a pasar algunas personas como de largo, ¿no? Que tú no los... Tú esas personas, pues, como que no las vas a tomar en serio ni nada. Relación así sentimental. Como tal, una relación que llegue así en serio, pues tardará, tardará. Pero más que nada porque en estos momentos puede que tú no estés preparado, preparada para iniciar una nueva relación. Conocerás a alguien de lejos, de fuera, que no es de tu misma ciudad, ni siquiera de tu mismo país. Por lo tanto, ahí sí que hay desconfianza total. Porque las personas que vayas a conocer de fuera, de lejos, bueno, pues ni por asomo va a haber una relación. Ni por asomo, por mucho que algunos queráis, ni por asomo. No va a ser ninguna relación, no va a haber ningún tipo de relación. Bueno, pues una amistad para charlar, para, bueno, pues para hablar o para pasar el tiempo. Pero poco más, ¿eh? Lo que es relación sentimental por estos medios, ahora no va a haber, no va a haber. Si alguno ya habéis iniciado este tipo de comunicación, bueno, pues que sepáis más o menos lo que va a haber, ¿no? Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Gracias por vuestros comentarios. No te olvides suscribirte porque con eso me ayudas a crear más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.